Ahora comenzaremos con la clase número 12 de Apocalipsis. El texto de hoy es desde Apocalipsis 13, 11. Leamos el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Acá aparece otra bestia. Es una bestia que sube de la tierra. El del versículo 1 era una bestia que subía del mar. La bestia que subía del mar indica a los gobiernos del anticristo. Y el del versículo 11 es una bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra indica un cristianismo corrupto. Es el cristianismo mundano. Simboliza a los falsos profetas. Son los que realizan actividades mundanas en nombre de la iglesia. Son los que sostienen la teoría de la salvación social. Son organizaciones que se esfuerzan más por los asuntos mundanos. Dice que esta bestia tiene dos cuernos a semejanza de un cordero. Finge ser como el Señor Jesús. Se manifiesta en nombre de cristianismo. Los cuernos simbolizan los poderes. Significa que el cristianismo secularizado emplea los poderes mundanos. Su apariencia es como un cordero, pero habla como un dragón. O sea, externamente se parece una iglesia, pero internamente es el mundo. Significa que realiza actividades mundanas en nombre del cristianismo. Versículo 12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia es la bestia del versículo 1. La primera bestia representa a los gobiernos del anticristo. La segunda bestia recibió el poder de la primera bestia. La segunda bestia hará que la gente adore a la primera bestia. Finalmente, idolatrarán a la primera bestia. De este modo, el cristianismo corrupto pertenece a los gobiernos mundanos y los servirá. Por ejemplo, la teología de la liberación. La teoría de la evolución teísta. Y el cristianismo socialista. Estos son los que, usando el nombre del cristianismo, realizan actividades mundanas. Y estos harán que la gente se someta al anticristo. Versículo 13 También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La segunda bestia realiza grandes señales. Tiene apariencia de un cordero. Realiza grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Primero de Reyes, primero 18, 30 y 40. De este modo, estos fingen ser profetas verdaderos. Realizan obras milagrosas. Y engañan a la gente. El cristianismo corrupto a veces realiza grandes señales y hace que la gente se maraviche. Versículo 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. La segunda bestia realizó señales y engaña a la gente del mundo. Y manda hacer una imagen para la bestia que sobrevivió a la herida de espada. Esto aparece en el versículo 3. Ya dijimos que representa a los gobiernos del anticristo. Por eso, en los tiempos finales, los gobiernos del anticristo serán el ídolo. Daniel capítulo 3, versículo 1 O sea, el rey de las naciones mundanas es el ídolo. De este modo, el cristianismo corrupto y las naciones mundanas se asocian. Los falsos profetas enseñan a idolatrar a la rey de los gobiernos del mundo. O sea, los gobiernos del mundo serán el ídolo. Durante la época del colonialismo japonés, hubo una denominación cristiana japonesa. En ese tiempo, esas iglesias trabajaron para el gobierno y enseñaron a someterse al gobierno. Por eso, muchos del pueblo cometieron idolatría. Versículo 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice que recibió poder para infundir aliento a la imagen de la bestia. Darle aliento a la imagen de la bestia significa que hace seguir las palabras de aquella bestia. La imagen de la bestia hablará. El rey de los gobiernos del mundo da la orden. Entonces, el pueblo debe obedecer esa orden del rey. Los que desobedecen la orden de los gobiernos del anticristo serán matados. Ser matado significa que se les quitarán el derecho a la vida y el derecho religioso. Los que no idolatren a la imagen perderán el derecho a la vida y no podrán ni comprar ni vender en el mercado. También perderán el derecho a la vida y no podrán ni vender en el mercado. También perderán el derecho de la libertad religiosa. Por eso, la gente va a acatar más las órdenes del mundo, del gobierno, que la palabra de Dios. Significa que si no siguen las órdenes del gobierno mundano, serán matados. Versículo 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El gobierno del anticristo se asocia con los profetas falsos para que mucha gente reciba la marca. La mano derecha simboliza las obras. La frente simboliza las ideas. Harán que reciban la marca en las ideas de la gente. Las ideologías del hombre se unirán a las órdenes del gobierno del anticristo. Recibir la marca significa la unificación. Las ideologías y las obras de todas las personas serán unificadas según la demanda de la bestia. La bestia será el ídolo. Los que no guardan la fe se rendirán finalmente a los gobiernos del anticristo. La gente llegará a ser propiedad de la bestia y hablará como la bestia. Harán que tanto los grandes, los ricos, pobres, libres, ciervos, todos reciban la marca. Todos tendrán que seguir las ideas y la voluntad de los falsos profetas. Harán que hablarán lo mismo que ellos. Eso es recibir la marca. Versículo 17 Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los que no reciban esta marca no podrán ni comprar ni vender. Del mismo modo, si no se unen a las palabras y obras de los falsos profetas, no podrán comprar ni vender. Harán que sea imposible no seguir sus palabras. Si no reciben la marca, si no reciben la marca, no podrán comprar ni vender. Esto es destruir el derecho a la vida. Si no obedecen a la bestia, finalmente no se podrá vivir. Ellos persiguen al cristianismo verdadero que cree según la Biblia. El nombre de la bestia es símbolo de la ideología y obra de la bestia. El número de su nombre es 666. Versículo 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. El número de esta bestia es 666. La sabiduría es la del Espíritu Santo. Solo con la sabiduría del Espíritu Santo se puede discernir el número de la bestia. Primera de Corintios 2.13.14 En la creación, Dios hizo el mundo en 6 días. Y en el séptimo día descansó. El 7 es el número de Dios y el 6 es el número del mundo. A medida que el mundo progresa se hace 66. Y cuando este mundo haya avanzado máximamente se hace 666. Este es el máximo número del humanismo. Este es finalmente el número de Satanás. Es el número del anticristo. Históricamente mucha gente se ha preguntado, ¿qué será este 666? Algunos dijeron que era Roma. Otros dijeron que era el emperador Nerón. Otros piensan que es el Papa. Hay quienes piensan que se trata de la computadora. Pero sobre todo, este 666 es el número del diablo. Es el número del anticristo. Cuando sean los tiempos finales, este mundo llegará a ser en el máximo humanismo. Por eso, este mundo se opondrá a Dios y perseguirá al cristianismo. Por eso, los verdaderos cristianos debemos guardar la fe. Nosotros debemos andar conforme a la palabra y la verdad de la Biblia. Entonces, evitaremos recibir la marca de esta bestia y saldremos victoriosos. Segunda de Timoteo 3, 12 Lucas 18, 8 Sigamos ahora con el capítulo 14 de Apocalipsis. El título del capítulo 14 es Salvación y Juicio. Primero, el cántico de los 144.000 Versículos 1 al 5 Segundo, el Evangelio Eterno Versos 6 y 7 Tercero, el sufrimiento del mundo Versos 8 al 11 Cuarto, bendición para los que mueren en el Señor Versos 12 y 13 Quinto, cosecha de trigo Versos 14 al 16 Sexto, cosecha de vid Versos 17 al 20 Leamos el verso 1 Después miré, ya que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente Dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion El Cordero es Jesucristo En la cruz, nuestro Señor Jesús es el sacrificio expiatorio delante de Dios Acá, el monte de Sion es un reino espiritual Es un mundo espiritual Hebreos 12.22 Es el lugar donde está Dios Allí no hay cambios Es realmente el reino eterno Están los 144.000 Los 144.000 aparecen también en 7.4 Los 144.000 simbolizan a la totalidad de los creyentes en Jesús que son salvos Algunas sectas sostienen literalmente que sólo 144.000 serán salvos Pero los 144.000 simbolizan a todos los creyentes en Jesús O sea, es un número simbólico Es el número de la intervención de Dios En realidad, nosotros no sabemos cuántos son Significa un gran número de creyentes salvos La frente simboliza las ideas Nombre simboliza el carácter Tienen escrito el carácter de Padre O sea, tienen grabado la imagen de Dios Es ser imitadores del Señor Jesús Versículo 2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas Y como sonido de gran trueno Y la voz que oí Era como de arpistas que tocaban sus arpas Se oye una voz del cielo Es un sonido semejante a estruendo de agua Y como un trueno Simboliza la majestad Juan recibió la inspiración del Espíritu Santo Juan llegó a conocer el misterio de Dios El sonido del cielo se oyó como un hermoso sonido musical A su vez tenía una majestad semejante a sonido de muchas aguas Todos los creyentes salvos van a alabar a Dios en el reino de los cielos Van a escuchar hermosos sonidos Versículo 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono Y delante de los cuatro seres vivientes Y de los ancianos Y nadie podía aprender el cántico Sino aquellos 144.000 que fueron redimidos De entre los de la tierra Allí está el trono Y los cuatro seres vivientes Los cuatro seres vivientes se refieren a los ángeles Y allí los ancianos alaban a Dios Aparece en 5.9 ¿Qué es este nuevo cántico? El nuevo cántico es cuando cantamos con un corazón renovado Es el cántico que cantamos cuando crecemos en espíritu Con una nueva comprensión de la gracia redentora del Señor Alabamos a Dios con un corazón nuevo Los 144.000 cantan esta canción Simboliza a todos los creyentes También nosotros debemos ser renovados espiritualmente cada día Y alabar a Dios con gratitud Efesios 5.19 Todos los creyentes que recibieron la salvación pueden cantar el cántico nuevo Efesios 4.15 Versículo 4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que van Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero Vemos la hermosura de los que cantan el cántico nuevo Habla de la cualificación para cantar el cántico nuevo En primer lugar son los que no se contaminaron con mujeres Dice que son vírgenes Acá mujeres simboliza a la ramera del mundo Aparece en 17.1 La ramera simboliza el mundo humanista Santiago 4.4 Génesis 6.2 Nosotros debemos reconocer que este es un mundo humanista No debemos emparetarnos con el mundo Debemos obedecer bien la palabra de Dios Debemos guardar santo el día del Señor el domingo Ofrendar los diezmos Y vencer los lujos y placeres del mundo Nosotros debemos guardar la buena conciencia de la fe Hebreos 11.4 Esto significa no emparentarnos con el mundo Son los que guardan la pureza de la fe En segundo lugar son los que viven siguiendo la guía del cordero Sea a lugares cómodos o incómodos Sea que vivamos o muramos Son los que viven siguiendo la guía del Señor Es obediencia inmediata Como amamos al Señor Jesús Podemos seguir al Señor por donde Él nos guía Hebreos 11.8 Hechos 20.24 Cantares 4.8 A veces cuando el Señor nos conduce A valle de sombra de muerte Debemos seguirle Debemos seguir al Señor hasta los montes de leopardos y cuevas de leones Debemos ir incluso si el Señor nos dice que vayamos con Él a Sodoma y Gomorra Y hasta el valle de Acor Si nos dice que salgamos de nuestra tierra De nuestra parentela De la casa De nuestros padres Debemos salir Estos son los que siguen al Señor a donde sea que los guíe En tercer lugar Siendo los primeros frutos Pertenecen a Dios y al Cordero Las primicias o primeros frutos Son los frutos que se ofrecen a Dios Éxodo 23.19 Proverbios 3.9 Santiago 1.18 Significa hacer sacrificio vivo Debemos convertirnos en sacrificio de aroma agradable, aceptable para Dios Significa ofrecer a Dios el cuerpo y el corazón, los bienes materiales e incluso la vida En cuarto lugar Son los que no tienen mentiras o faltas en sus bocas Debemos ser personas veraces Si mentimos nos hacemos siervos del diablo Juan 8.44 El Señor Jesús es verdadero y fiel 19.11 Estos son los que pueden cantar bien el cántico 9 Versículo 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo Dice que volaba un ángel que tenía el evangelio eterno Los ángeles van a realizar actividades evangelísticas en el periodo final El evangelio eterno se refiere a la Biblia La Biblia no cambia nunca Además la Biblia otorga vida eterna Juan 5.39 Por eso nosotros somos creyentes que creemos en el evangelio eterno Versículo 7 Diciendo a gran voz Temed a Dios y dadle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra El mar y la fuente de las aguas Dios es el señor de juicio Por eso nosotros los seres humanos debemos temer a Dios Dios es el creador Y juzga a este mundo pecador Y salva a los creyentes que tienen fe Ahora es el tiempo cercano al juicio del señor Por lo tanto debemos vivir adorando a Dios Versículo 8 Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído, ha caído Babilonia en la gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino Del furor de su fornicación Otro ángel anuncia Ha caído, ha caído Babilonia La gran ciudad Babilonia simboliza el mundo humanista Este mundo va a caer recibiendo el juicio de Dios El mundo entero va a perecer Pero el reino de Dios es eterno Primera de Pedro 1, 24 al 25 Dice vino de la ira El humanismo al igual que el vino embriaga a la gente Destruye al hombre Por eso Dios se va a enojar y juzgar a este mundo Dios va a juzgar a este mundo Versículo 9 Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si algún adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Versículo 10 Él también beberá del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles y del cordero ¿Qué pasará si reciben la marca adorando a la bestia y a su imagen? 13, 16 al 17 Entonces finalmente sufrirán la ira Y sufrirán sin cesar de día y de noche los dolores del fuego y azufre Los dolores y sufrimientos no tendrán fin Los que siguen a la imagen y al gobierno del anticristo van a perecer Por eso sufrirán grandes dolores de fuego y azufre Por lo tanto nosotros los creyentes no debemos seguir al ídolo El infierno realmente existe Lucas 16, 24 Apocalipsis 19, 20 Apocalipsis 19, 20 Marcos 9, 43 Marcos 9, 43 Marcos 9, 43 Apocalipsis 20, 15 Apocalipsis 20, 10 De este modo los pecadores sufrirán por los siglos de los siglos Versículo 11 Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo de día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba la marca de su nombre Estos son los dolores que padecerán los que adoren a la imagen Por no haber soportado las tribulaciones y persecuciones Los que en vez de creer en Jesús adoran a la imagen Sufrirán el infierno por los siglos de los siglos Verso 12 Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Nosotros debemos guardar la palabra de Dios Nosotros que recibimos la salvación Debemos guardar bien la palabra de Dios Debemos guardar la fe y perseverar Confiemos y sigamos al Señor Jesús hasta el fin Seguir al Señor Jesús es guardar sus mandamientos Versículo 13 Oí una voz que desde el cielo me decía Escribe bienaventurado de aquí en adelante Los muertos que mueren en el Señor Si, dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor Significa que son bendecidos los que mueren habiendo creído en Jesús Y son bendecidos los que mueren habiendo obedecido bien al Señor O sea, son bendecidos los que mueren habiendo guardado la fe Los incrédulos creen que todo termina con la muerte Los incrédulos temen la muerte y se entristecen Porque los incrédulos sufrirán la condenación con la muerte Pero para nosotros los creyentes la muerte es bendición Si nosotros nos morimos El Espíritu se va directo al reino de los cielos El cuerpo vuelve al polvo Y en la segunda venida del Señor Jesús El cuerpo y el Espíritu se volverán a unir Y el cuerpo resucitará Por eso nosotros los creyentes vamos a vivir eternamente De este modo los creyentes cuando morimos iremos a Dios Padre Descansaremos de los sufrimientos y fatigas de este mundo Cuando un día de vida se acorta en este mundo Se alarga un día en el reino de los cielos Dice que descansarán de sus trabajos Los trabajos realizados para el Señor en este mundo llegarán a su fin Cuando vayamos al reino de los cielos Dios nos consolará Allí habrá en el Señor verdadera paz y reposo Y sus obras los seguirán Lo obedecido al Señor permanecerá Lo consagrado y ofrendado para el Señor Dios lo recordará todo Dios se acuerda de todo lo que le ofrecimos de tiempo Bienes y vida Dios se acordará de todo lo que hemos sufrido a causa del Señor Dios recompensará con galardones Primera de Corintios 15, 58 Luego el versículo 14 Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda Cuando regrese el Señor Jesús en su segunda venida vendrá sobre la nube Es una escena gloriosa Uno semejante al hijo del hombre se refiere al Señor Jesús Pronto regresará el Señor Jesús desde el cielo sobre la nube El Señor Jesús tiene una hoz aguda El Señor Jesús tiene la hoz para cosechar Versículo 15 Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura Versículo 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada La miez simboliza a los creyentes En los tiempos finales los creyentes también madurarán en la fe Entonces Dios llevará a los creyentes al reino de los cielos Luego de haber salvado a los creyentes Dios va a juzgar a este mundo pecador Mateo 3.12 Mateo 13.30 La miez está madura indica que en este mundo los creyentes madurarán en la fe en medio de las tribulaciones Significa que en el mundo los creyentes crecerán en la fe en medio de las tribulaciones Por eso nosotros los creyentes seremos recogidos por Dios e introducidos en el almacén del reino de los cielos Por eso los creyentes elegidos debemos madurar en la fe Así como la miez madura la fe debe madurar progresivamente Joel 3.13 Apocalipsis 22.11 La vid del mundo está madurando progresivamente Y nosotros los creyentes no podemos dejar de madurar En el mundo el pecado crece más y más En estos tiempos nuestra fe debe crecer más y más Versículos 17.18 Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras Luego dice que vendimien los racimos de la tierra Los racimos de uvas simbolizan a los incrédulos y a los malos Las uvas están maduras significa que los malos están llenos de maldad Cuando se llene cada vez la maldad Dios va a juzgar Joel 3.13 Cuando llega el otoño maduran la miez de trigo y también las uvas Los santos serán cada vez más santificados Los malos serán cada vez más malvados Apocalipsis 22.10 Pero este mundo pecador sufrirá el juicio Versículo 19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios Significa que Dios juzgará a los malos El lagar es el campo de batalla Dios va a realizar la guerra y juzgará a los malos Es como cuando las uvas son echadas en el lagar y pisoteadas por la gente para hacer vino Cuando se pisan las uvas surge el vino rojo Significa que mediante una gran guerra mucha gente va a morir y derramar sangre Los malos van a sufrir el juicio por sus pecados Dios va a juzgar a los pecadores Versículo 20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios Fuera de la ciudad simboliza el mundo de los incrédulos Dice que fue pisado el lagar Significa que Dios hará guerra y juzgará a los malos Ocurrirá una gran guerra Por eso morirá mucha gente El río de esa sangre tendrá una extensión de mil seiscientos estadios Son doscientos ochenta y cuatro kilómetros Indica que será un río de sangre muy extenso La profundidad y altura de ese río de sangre Alcanzará hasta los frenos de los caballos Cuánta cantidad de gente se van a morir como para generar río de sangre Muchos malvados van a ser juzgados y morirán Morirán por guerras En los tiempos finales el mundo será cada vez más lleno de malos En este tiempo la miez también debe madurar progresivamente Cuando el mundo se llene de pecado no debemos seguir esa corriente Contrario a eso debemos vencer el pecado del mundo Nosotros debemos seguir al Señor Jesús que es el Cordero Al igual que la miez debemos crecer en la fe más y más Acá terminamos con la clase número doce de Apocalipsis Muchas gracias 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 Gracias